Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tsukihime. Bueno, vamos a continuar a comenzar, a reanudar el juego, la ruta de sí, el capítulo 2. A ver, los capítulos van a durar ahorita, ahorita, ahorita vemos, es hora del almuerzo. Entonces debería, ah, armoles, ah, armoles, ah, ok, se me olvidó checar la, a ver, Tsukihime guía, ¿dónde la tenía? Ok, tenemos que elegir, salgo al paseo para pensarlo. Ok, durante el almuerzo, a la hora del almuerzo, el paseo está repleto. Los estudiantes se dirigen a la cafetería. Ajá, esos lugares favoritos, ajá, almuerzo en mano. Atrapado en el flujo de personas, contemplo, si debería ir a la cafetería o a la tienda. Estoy un poco sorprendido de mi propia ociosidad. Si tengo tiempo de sobra, sería mejor ir a la cafetería donde está Arijico, el chiro chonchino, así. Comienzo a caminar hacia la cafetería. En el camino, un rostro familiar me saluda y corro hacia mí. Ah, otra vez, Ciel. Me sé gracias al cielo. He estado buscando a Tetonokul o Ciel Senpai, buenas tardes. Me siento avergonzado por alguna razón y devuelvo su inusual saludo. Dice, hola, ¿ya nos hemos visto? Sí, supongo que sí. Me has apropiado decir hola. Entonces, ¿cómo? Una pequeña sonrisa flota sobre el rostro de Senpai. ¿Cómo si? Estuera loca. Ahora que lo menciono, supongo que tienes razón. Aparto mis ojos y doy una respuesta un poco entusiasta, sintiéndome aún más avergonzado. Me pregunto por qué. Debería estar acostumbrado a hablar con Senpai de esta manera, pero por alguna razón me estoy avergonzando. Tienes algún asunto urgente que atender. Te vas un poco nervioso. Dice, no, 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 no. Si no lo estoy, pero por alguna razón todos a sus movimientos se me hacen desconocidos. O sea, no puedo tranquilizarme. Dice, no es nada. Más importante aún, siempre dijiste que estabas buscándome. ¿Me necesitas para algo? O sea, bueno, quería agradecerte de esta mañana. Así que estaba buscándote. Por lo de esta mañana, lo del patio. Si estuvimos arreglando eso con la escuela, tiene todo mal hecho. Perdón por preguntar, ¿pero vas a almorzar? ¿Qué dice? Suspiro. Bueno, la gente normalmente almuerza a la hora del almuerzo, ¿no? La gente muere cuando se desestinaba. Sí, sí, sí. Buena frase. Sí, grandioso, entonces podemos comer juntos. Te invitaré. Como agradecimiento por lo de esta mañana. Vamos a la cafetería. Frases. Frases. Las frases Fates no iniciaron con Fates, al parecer. Te mando mi muñeca, ella comienza a caminar. Ya es bastante extraño que un estudiante de tercer año como Senpai camine por el pasillo. El segundo año, pero esto trae aún más atención. Ok, ok, entonces las miradas de los estudiantes en el pasillo caen sobre Senpai y sobre mí y un murmullo de conversación comienza. Se espera un segundo. Está bien, no tienes que rápidamente la parto de mi brazo. Solo hice lo de esta mañana con un capricho. No hay necesidad de que me agradezcas. Comedia romántica. Se volvió comedia romántica de golpe. Me aparto de Senpai muy consciente de cuán sonrojado está mi rostro. No hay necesidad de ser tan reservado. El trabajo debería ser recompensado. No, pues con eso de... Ya dijiste eso. Sí, invitar a comer, pero no tomar del brazo. Eso no es a lo que me refiero. Quiero decirlo. Simplemente no pude decir que estoy avergonzado. No estar con ella porque resaltamos demasiado. Seamos, no quería ningún asiento. No quedaría ningún asiento si no nos apresuramos. Escucharé los detalles después. Senpai comienza a caminar hablando... Jalando mi brazo. Me prenen más preguntas. Solo traerán más miradas de las personas. No sé por qué está planeando Senpai, pero lo acompaño pacíficamente a la cafetería. Ok, la cafetería son... Es una foto con un filtro y ya. Casi todos los asientos están ocupados. Pasé casi 10 minutos en el paseo primero distraído y luego hablando con Senpai. Así que los asientos de cafetería vacíos son prácticamente inexistentes. Me quedaría en la pila tonalcuna, así que por favor ve a conseguir unos asientos. ¿Hay alguna comida que no te guste? No me gusta el queso. El queso es malo. Si lo hay, ahora es el momento de hacérmelo saber. Oh, eso suena mal. Eso suena mal. Eso suena mal. Si, nada más hay ninguna. No soy quisquilloso con la comida. Muy bien. No me tardaré. No, pues puedes pedir algo del menú, amigos. Cualquier cosa. Parece que mi única opción es aceptar obedientemente que ya va a invitarme. Pero no queda ningún asiento. Miro alrededor de la buisiosa cafetería. Ok, no sé por qué entran... No hay ni siquiera dos asientos. A ver, ahí... Dice, suspiro. Ahí tan claro. Dice, ahí. Ten claro como el día. Está en una mesa. Con no solo dos, sino tres. Cuatro asientos desocupados. Que no, esto es un plot... Un plot armor. Esto es ayuda de la trama, ¿no? Que no había asientos. Hay solo un estudiante sentado en la mesa. Ok, Heitono. La te des conocida. No va a ser el Chiro. No, pues sí. Supongo que nadie se va a querer sentar con él. Sí, es el Chiro. Cabello tenido de naranja. Me duele la cabeza, pero no hay más lugar para sentarse. No tengo más opción que devolver el saludo y caminar hacia la mesa donde mi amigo está sentado. Era de esperarse. Ni si llegas tarde. Te dije que te apresuraras. ¿Por qué invita a alguien especial el día de hoy? ¿Qué demonios estás haciendo? Aregiu comienza a quejarse tan pronto como estamos cara a cara. Sí, ahora que lo pienso. ¿Dijiste algo así? No, Chiro. Chiro. Mal dibujado. Sobre eso. Ayer me prometió que vendría menos de retracto esta mañana. Dijo que había alguien a quien quería agradecer por algo. Ah, ya sé dónde va esto. Bueno, se volvió triángulo amoroso de golpe. Aregiu se espera mientras come un udon de shikara. ¿Shikara? Eso no es como poder o fuerza o algo así. Tal vez es una comida para alguien a quien quiera agradecer. Bueno, esto es un triángulo amoroso. Es que, o sea, a Aregiu le gusta Isiel, ¿no? Y a Isiel le gusta este, este, ¿cómo se llama? Tonokun. El Choko-sama. Y a Choko-sama le gusta Aregiu. Pues, está difícil, está difícil. Alguien a quien quiera agradecer. Esas palabras captan mi atención. Aregiu está invitado. Ese invitado especial no será porque solía un estudiante de tercer año. Entonces, ¿qué? El cuerpo del Chiru se sorprende. Una chica bastante energética que usa lentes. O que dimos en el clavo. Los estudiantes de las mesas. A nuestro alrededor se levantan para ser una rápida uguida. Dice, eres psíquico. Algo así, algo así. Aregiu me señala temerosamente. Dice, no, eso no significa ser psíquico, es... Perdón por hacerte esperar. Es bueno encontrarse un asiento. Tanakun. Ahí. Senpai llega con una sonrisa cargada. Cargando una bandeja plateada. Dice, oh, rayos. Rayos. Ya valió. O sea. Inuikun. Que coincidencia. Aún sonriendo Senpai toma asiento. O sea. Senpai se sienta frente a mí y Aregiko se sienta a mi. No, no, está en shock. No podemos hacer nada. El tipo está en shock. Y pues me siento mal. Dice, aquí tienes tu cum. Por favor, come hasta estar satisfecho. Aún después de todo este tiempo todavía no puedo sacudirme a su sonrisa de la como. O sea, muy bien. En este caso, gracias por la comida. Sin prestar atención a la pasmada mirada de Aregiko, tomo asiento. Senpai se sienta frente a mí y Aregiko se sienta a mi lado. Y Tadakimasu. Juntando mis manos en forma de oración bajo la misma, bajo la vista. O sea, la bandeja. El menú es arroz con curry, arroz con curry. Oh, empezó. Empezó. Empezó el curry. Ahora, ¿a qué le voy a poner el título? No sé. Ya le puse la Senpai del curry al primer capítulo. Debe esperar tal vez un poco más. A ver esta parte al menos. Sobre esto, ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué quieres decir? Es el almuerzo, ¿no? ¿Qué más podría hacer? ¿Qué más? Es que todo esto es curry. ¿Es así es curry? Siempre sorrido felizmente. El problema es que todos parecen curry. No hay tres platos. Por supuesto, eres un chico así que comes mucho, ¿qué? Yo comé, solo uno así que toma lo que quieras. Ahora, de acuerdo. En este caso, tomas arroz con curry y el udon con curry. La otra porción es el infierno. Asegura terminar, Tonokun. Después de todo, no eres quisquilloso con la comida, ¿cierto? Si no hay una pizca de antagonismo en la sorpresa de Senpai tampoco. En fin, pues, o sea, no lo hace con mala intención. Ella es curry. Ella es curry, naturalmente. ¿Dónde decían que olía curry? Era un meme de la comunidad o era real, no sé. ¿Cabe en el arroz con curry y con una cuchara? ¿Cabó? Entonces, Tonokun. De mi costado vino el grito de un hombre renaciendo. ¿Cuánto tiempo vas a ignorar a tu querido mejor amigo? El codo de este tipo se hunde en un lado de mi estómago con un ruido sordo. ¿Cómo que un ruido sordo? ¿Qué? Señor Tonokun, ¿conoces a Tonokun? Si lo conozco, bueno, hemos sido mejores amigos desde la escuela media. Mi mejor amigo golpea la mesa exclusivamente, enfatizando su punto. Dice, ah, neta, la persona que me ayudó esta mañana fue Tonokun. Dice, oh, sí. Si me hubiese dicho su nombre, él la habría traído aquí. Entonces, hizo algo por este sujeto. Me ayudó a reparar mis tablillas. No era como, ni sé qué estaban arreglando. Era madera, algo de madera, pero... No, no, no me enteré que era madera, de verdad. Bueno, supongo que se consideraría un poco raro ayudar a reparar el entablillado. O sea, las... Las... Las bardas del jardín. Dice, no, repara tablillas. Por favor, no me hagas enojar cuando estoy comiendo. Ok, se enojó, cielo. Ella parece ser alguien que nunca te... No se puede descansar de observar. Ok, ajá. Es que nadie se acuerda. Estabas en eso de nuevo. Y seguro disfrutas este tipo de cosas, enpai. Pero estarías mejor si te digas... Porro, en serio, ¿cómo qué? No, tiene razón. Tiene razón. No es como que... No te preocupes, lo hago porque lo disfruto. Sin embargo, no deberías hablar así de los maestros, ¿sabes? ¿Te preocupan por la escuela? Claro que sí. Claro que sí. Sí, te creo. No, no, no. Este chido tiene razón. Que los maestros... Bueno, tampoco es responsabilidad de los maestros, ¿no? Pero... Pueden decir algo, o sea... Como que está el alumno reparando la escuela. Hagan algo. Dice así. No lo sabía. Esto no conocía el senpai. Es tan útil que la llaman la presidenta de las sombras. Es la presidenta del consejo estudiantil. Esa no sabía. O simplemente es el apodo. No le preguntaba a senpai. Espera, olvida. ¿Qué rayos? Es la presidenta de las sombras. Ella es fuerte. Preguntó con mis ojos. Y se sigue a responder. Hiko. Con un exagerado asentamiento. Ella es muy relevante. Totalmente. Al contrario, el consejo. Pues sí, el consejo sería como... Ellos tendrían que poner... Pacte de... Para que arreglen, ¿no? Es una estudiante de tercer año que resolverá cualquier cosa por ti si se lo pides. Incluso tiene un club de fans. Un club de fans. Ok. Es... ¿Y cómo se olvidan de ella al final? Está raro, ¿eh? Si algo sucede, todos los maestros la conocen. Tiene club de fans. Ok. Ok. Dice, wow, sí, es asombrosa. Incluso los maestros confían en ti. Miro, siempre ha impresionado. Ok. Qué buen dibujo. Aquí sí. Aquí sí, Nasu. Bueno, aquí es Takeuchi. Aquí sí, Takeuchi. Siempre se torna arrojobrillante y avergonzado. Remueve su arroz con curry con su cuchara. Supongo que es para ocultar su vergüenza. Ajá, ajá. Dice, el arroz con curry está bien, pero luego me espera un udon con curry. Mi doctor me advirtió que no comí hace mucho, pero no creo que haya algo más que pueda hacer en esta situación. Así que empiezo a acabar en el arroz. Ok. El plato... Ajá. Ah, ya sé cómo voy a llamar el capítulo. Un limit curry words. Creo que ya tengo buen nombre. Mientras tanto, Senpai y Erichiko comenzaron a hablar... Ajá, ajá. ...sobre sus hogares. Padres. Pero pues Senpai... Está viviendo sola. Aparentemente el apartamento de Senpai está bastante cerca de la escuela. Está aproximadamente entre la calle principal y el parque. El parque. Tan cerca estaba el parque todo el tiempo. Como silenciosamente... ...cuando Senpai... Ah, pues pregunta, ¿dónde dicen? ¿Por qué pregunta, Senpai? Tú ya escuchaste donde vivo, ¿no? Creo que es injustoso. Pues... Tiene un punto. Te preocupas por cosas extrañas. Dice, no es extraño. Plática, es plática, amigo. Vamos a ser malamorado. Sigue la plática. Ajá, ajá. ¿Y es decir que vendrías a visitarme si... ...cojo un resfriado o algo así? Si, no, no lo haría. No tengo planes de visitar en este mundo. Sonriendo siempre responde instantáneamente. Como si Dios resaltará lo obvio. A ver. Parece que la euforia es prematura. Senpai, no parece tener ninguna intención inusual. Es simplemente su forma de ser. Supongo que tengo que decirte. Si mi casa está cerca también, haz solo 40 minutos caminando. Está lejísimos. 40 minutos caminando. Bueno, es... Está relativamente lejos, pero no lejísimos. Te estás mudando hoy, ¿no? Sí, el tipo... O sea, sí, me estoy mudando. Me estoy mudando hoy. Dice, mudándote. Es un estudiante de transferencia. O sea... Siempre hace una extraña pregunta. Se puso seria, se puso seria. He estado aquí desde el primer año. Nos hemos conocido desde entonces, ¿cierto? ¿Por qué estás preguntando? Soy de transferencia. Te agarré. Perdiste. Te mudé hasta ayer, así que... Mudarme no me hace automáticamente un estudiante de transferido. Solo estoy cambiando de dirección o de escuela. Hasta ahora he estado viviendo con unos parientes en la ciudad vecina. Simplemente que estoy regresando a mi verdadero hogar. Es todo, es todo. Siempre tiene una expresión de sorpresa para eso entender. No sé, ok, ya veo, ya veo. Solo cambiaste de residencia. Así que ahora vives en las fuerzas de la ciudad. Dice, sí. Es colorido lugar relacionado en la colina. Me estoy mudando para allá. ¿Podría ser la mansión tono? Siempre pregunta con... Pues se llama tono kun, la mansión tono. Creo que tiene sentido. Creo que... Mira, sí, creo que tiene un poco de sentido. Si le estás diciendo tono kun. Pues la mansión tono. No sé. ¿Cuántos tonos conoces? Dice, sí, es correcto. No creo que es el lugar más adecuado para mí tampoco. Pero es... Sí, ajá. Mudanza. Dice, no te ves muy feliz ahora al respecto. O sea, no es bueno ni malo. Yo tampoco lo entiendo mucho. Bueno, aún así es tu casa. Han pasado ocho años, ¿cierto? No puedo entender que te estés sintiendo extraño. Probablemente te sentiría... O sea, se sentiría como la casa de otra persona. Sí, 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 sí. Me pregunto si será así. Aún no he regresado así que no sé. Soy un poco relajado ya que siempre he encontrado refugio en tu casa. Dice, sí, seguro. Mi casa no está un refugio tuyo. Cuando vienes durante los días festivos, mi hermano te trata mejor que a mí. ¿Quién es la hermana de este tipo? Pues probablemente porque México tiene un comportamiento terrible. Pero me abstengo de decir, ajá. Para ser sincero, no me agrada que mi hogar sea elegido como tema de conversación. Ustedes seguro que se llevan muy bien. Siempre nos mira fijamente a ambos. De ninguna manera, Tono y yo nunca nos ayudaríamos. Sin importar cuántos problemas estuviésemos. Somos enemigos. Mademoiselle y Mademoiselle. Ok, eso fue necesario, amigo. Para su pseudo extranjerismo. Pero su relación es tan buena que Tono Kun se ha quedado en tu casa anteriormente, ¿cierto? Eso no significa que se llevan muy bien. O sea, nada, no, no. Este desgraciado es tan reservado con sus parientes. Por lo que siempre viene a mi casa en todas las vacaciones. Es reservado con ellos porque están cuidando de él. Es por eso que viene a mi casa. Donde convenientemente tenemos una habitación vacía. Ya que él es bastante decente. Mi hermana comenzó a agradarle. Y descaradamente viene a quedarse con nosotros sin pagar un centavo. Es último. Es último, no. Es último, no. El puño de Alejico tiembla como si dijese. Imperdoneible. Imperdoneible. Cuidando de Tono Kun. Alejico se tapa la boca con una mano. Se lo siento, debí haber pensado antes de hablar. Está bien, no dijiste nada malo. Continúo comiendo sin mirar a este loco. Si tienes razón. Si te quejas, por eso te buscarías un castigo. Alejico concuerda conmigo y... Sí, 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 sí. Su abrumador optimismo es algo que sinceramente envidia. Lo siento, Tono Kun. No te llevas bien con tu familia anterior. Si, no, no es eso. Y no tienes problemas con los Arima. Si, los Arima son buenos. Son buenas personas. Aún así, él se negó a hacer su hijo adoptado. Y huyó hacia mi casa en todas las vacaciones. Dice, cielos. ¿Con qué no estabas satisfecho a fin de cuentas? Si, no hay nada con lo que estuviese satisfecho. Solo que ya he recibido demasiado de ellos. No quería seguir siendo una carga. Pobre Choco-sama. Termino mi arroz mientras respondo. Ahora queda el udon de curry. Viene la parte fuerte. Está bien, senpai. Perdón por hacerte escuchar algo tan aburrido. Todos discutiendo y choco en medio del udon de curry. Pobre tipo. Perdón por preguntar algo extraño. Senpai se esfuerza para parecer alegre. El tema puede estar bien bajo un viejo amigo como Ayiko. Pero suena complejo. Sí, sí. Y para probar, en punto, senpai está sentada ahí incómodamente. Bueno, lo siento, pero tengo algo que hablar en privado con tono. ¿Te importaría retirarte? Te vas, te vas. Ok. Es una petición ofensiva. Sí, sí. No es esa frase tan una indirecta o es una manera directa de decir, no te queremos aquí, piérdete. Dice, ¿qué estás diciendo? Podemos distribuir estas cosas donde sea. Y senpai aún no ha terminado su almuerzo. Senpai terminó el curry. Terminó el curry. Dice, no, yo entiéndolo bien. Entonces me retiraré. Y se va. Efecto PowerPoint muy bonito. Senpai baja su cabeza rápido a ver el dedo. Ok, solo quedamos, yo y este loco, suspiración. Bueno, parece que senpai estaba pasando un mal rato también. Así que fue lo mejor, pero en verdad exageras. Dice, bueno, no es que estuviese otra opción. De cualquier forma, supongo que tomará a tomar el papel del sujeto que ella terminará odiando. Dice, glup, glup, glup. Su razón de shikara. Parece que se enfriada mientras hablábamos con senpai. Lo siento, estabas tratando de cortejarla, ¿no? Dice, yes, ella es probablemente la chica número uno de nuestra escuela. Pero si el tipo de chica que se preocupa por algo como esto, entonces no vale la pena. O sea, o sea, o sea, en verdad, tengo que hablar contigo en privado. Ok, se pone seria. Ok, divido sus palillos. Con mi odón. Dice, ¿qué pasa? ¿Por qué repentinamente tan serio? Pero haré saber ahora mismo. No tengo nada de dinero. De hoy en adelante voy a vivir como un estudiante pobre. O sea, no es eso, demonios. Lo que quiero decir es esto. Que está ocurriendo contigo en realidad. ¿Qué quieres decir? Has estado con los animas desde la primaria cierta. No sé por qué, pero han pasado ya ocho años. Tu papá básicamente te ha desheredado. Porque te pide que regreses tan repentinamente. O sea, ya veo. A tu propia extraña manera se está preocupado. Que no me ha desheredado. Alguna frase trillada como no vuelvas a poner un pie en esta casa o algo así encierto. Eso es lo que la gente llamaría desheredado. Ahora que lo pienso, nunca escuché por qué fuiste desheredado. Sé quién sabe. Es algo que yo también quisiera saber. Bueno, y si no quieres hablar de eso, no tienes que hacerlo. Agarrando su tanzón en ambas manos, se toma lo que queda del udon. Ok. La hora del almuerzo es corta. Imitando a Erejico, el udon de Curry se lo acabó. No explotó. Ya has visto esta escena. Quieres saltar. Sí, vamos a saltar. Ok, tenemos una opción. Dice, me tranquilo y vivo de vuelta a la mansión. Me quedo un poco más tiempo en la escuela. A ver, ¿qué tenemos que elegir? Stay in school for a little longer. Me quedo en la escuela un poco más de tiempo. Sí, esta escena no la hemos leído. Ok, ok. Dice, tan pronto como pongo un pie en el pasillo. Me encuentro con un rostro familiar. Dice, ¿qué hay de nuevo, senpai? ¿Tienes algún asunto que resolver aquí en los salones de segundo año? Dice, sí. Un asunto con un estudiante de segundo año para ser precisa. Ya escucha, tengo unos buenos bocadillos aquí. Pero nadie de quién hablar. Nadie con quién hablar. Sería un desperdicio comerlos yo sola. Así que vine a atrapar algún perezo para conversar. O sea, alguien para conversar. Pero no queda nadie en el salón de clases. Es lo mismo en los otros salones. Tú no vienes a los salones de segundo año a menudo, ¿cierto? Estás en el piso bajo, ¿no? Y si ella quería hablar con alguien. Ah, hay una buena cantidad de compañeros de tercero. Ajá, ajá. No le preguntaste a los tipos de estos. Sería mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero yo estoy de humor para hablar con chicos más jóvenes. A ver. Ok, a ver. Pero bueno, gente. Sí, hasta aquí lo vamos a dejar. Por el momento. No quiero que dure mucho. Va a durar igual entre media hora más o menos. O máximo 40. Pero por el momento está aquí. Si el video les gustó, denle like. ¿Qué les pareció? Les he seguido a las redes sociales en la descripción. Comenten qué les pareció el capítulo. Compartan y suscríbete. Nos vemos.